bueno acá ya está esa alegría 4 como lo entregan, esta es la puerta principal esta es la cocinita, así lo entregan con esto, esta es alegría 4, listo Darien? no lo entregan en piso así, así lo entregan, esto sería que como yo te dije la salita y el estudio más o menos, y esta es otra sala, estas son las habitaciones y este es solamente un baño, el baño lo entregan así como se lo pueden dar y miren, así, necesitas pausar y esta es la otra habitación, como lo entregan, son dos habitaciones, un baño, sala y estudio listo Darien? el piso no lo entregan chapado, lo entregan como lo de la habitación, si uno lo quiere coger como habitación o una salita, exacto, esta es alegría 4, papi permiso esta es alegría 4, esta es la cocinita, ya sería así más o menos remodelado, remodelado, instalación de lavandería, este sería otro mesoncito, esta la entrada, este viene con estudio, más o menos remodelado, el estudio y otra salita pequeñita, esta es otra sala, más comedor, esta es la alegría 4 listo, esta es una de las habitaciones, viene así, ya remodelado, el armario, me toca grabar rápido, porque ya que no se puede grabar, este es un, solamente viene un solo baño, remodelado, y esta es la otra habitación principal, esta es la que viene dos habitaciones, listo, esta es la alegría 4.